con todos ustedes. Mi presencia obedece para invitarlos a la Conferencia Internacional sobre Razonamiento Probatorio, que se llevará a cabo mañana, 30 de mayo, a las 6 de la tarde. Está siendo organizado por dos instituciones. Una es el Sindicato Mixto de Lima, Sur de Perú. Asimismo, también se lleva a cabo con la Consolidación Internacional de Abogados CIAM de nuestro hermano país de México. Así es de que los invitamos desde ya, esperamos tenerlos presentes y poder compartir este tema tan importante como es el Razonamiento Probatorio. No se olviden, mañana los esperamos, 30 de mayo, a las 6 de la tarde. Muchas gracias.